¿Qué tal gente de las cuatro naciones? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida a este nuevo domingo. Ya iba a decir sábados de cine porque acabo de grabar el sábado y por eso ya estaba pensando en sábados de cine. No, estamos en el domingo de podcast aquí en Jugo de Cactus y el día de hoy es un domingo especial porque estamos con el cierre del segundo libro de Yang Cheng. Así es, el día de hoy nada más son dos capítulos porque son ya los dos capítulos finales de este segundo libro de Yang Cheng. Pero antes de irnos de lleno con los capítulos porque pues yo dije que íbamos a hacer todo un en vivo y todo el desmadre la verdad es que no lo hice así porque ya era el final del libro. Entonces si hacía el en vivo pues iba a llegar mucha gente dependiendo de dónde lo hiciera si lo hacía en Twitch o si lo hacía en YouTube o si lo hacía en TikTok pues iba a llegar un montón de gente preguntando que por qué estábamos haciendo eso que cuál libro estábamos leyendo, que por qué hasta el final, que dónde estaban los demás iba a llegar la preguntadera. Entonces dije, mejor me espero y cuando empiece con el segundo de Kiyoshi que fue el libro que ya me llegó, entonces ahora sí ya me dedico a hacer los en vivos y luego el domingo ya subir el podcast armado. De esa manera yo creo que se va a hacer muchísimo mejor. Así que esa es la razón del por qué Banda no hice el en vivo para el cierre del segundo libro de Cheng sino que nada más va a hacer pues el video normal del día de hoy. Así que aclarada esa situación, explicado por qué no se hizo el en vivo ahora sí vayamos con los capítulos finales del segundo libro de Yang Cheng. Penúltimo capítulo, El Camino Hacia Adelante Dos marineros vestidos con sencillez se encontraron en los muelles de Taku y abordaron una de las embarcaciones más ligeras. La tarde proporcionó buenas condiciones para un crucero y si no hubiera ocurrido una calamidad desafortunada en el Brisa Eterna probablemente habrían visto el enorme barco de recreo deslizándose frente a la costa con su gigante bandera ondeando en la brisa. Uno de los dos sabía lo que estaba haciendo. Aunque últimamente no había tenido que viajar mucho por agua sabía cómo sujetar la brisa, ajustar la proa y recortar las escotas del foque. Los recuerdos guiaron sus manos con rápida seguridad. La navegación había cambiado poco a lo largo de las eras. Era muy probable que el otro miembro del grupo nunca antes hubiera estado en un bote aparte de las fiestas flotantes que a veces se celebraban en balsas gigantas sobre el lago Laogai. Yang Cheng no podía estar segura. Ese rey tierra dio más vueltas que sus predecesores. Feizan se contentó con dejarla hacer el trabajo de maniobrar el esquife. A veces, cuando se reunían en secreto de esa manera, se producía una pequeña lucha de poder para ver quién rompía el silencio primero. Hoy estableció récords, especialmente desde que Yang Cheng los llevó al mar sin aire control, con las velas al máximo o presionando el casco con las olas creadas solo por el mar. Ella pensó que era importante experimentar la vida sin controlar ningún elemento algunas veces. Una vez que estuvieron lejos de la costa, Taku era una mancha en las colinas, bajo las velas para que pudiera flotar en su lugar por un tiempo. Feizan olfateó la brisa marina y se sondeó los dientes con la lengua. ¿Te importa explicarte? A Yang Cheng no le gustó cuando le habló como un empleador, un oficial superior. No solo carecía del derecho a hacerlo, sino que ese lenguaje y tono expresaban su relación con sensatez. Extraer la razón de Feizan fue una victoria ocasional, no una constante. Yang Cheng se encogió de hombros. ¿Cuánto viste? Suficiente para saber que estabas mintiendo. Gritó lo suficientemente fuerte para que ella oliera su aliento. Haciendo pasar las luces y sonidos sobreviner como obra de espíritus. ¿Y ahora esto? ¿Me tomas por tonto? No. El peso del plomo en su estómago desde que se desató la unanimidad en Viner provenía de saber que, con el tiempo suficiente, Feizan eventualmente reuniría la verdad o un modelo razonable de ella. Así era de inteligente. La verdad, Yang Cheng había huido de la verdad durante tanto tiempo que estaba segura de que su mente se había dividido por las grietas. Ahora era el momento de volver a unir sus perspectivas. Ahora la verdad finalmente podría servirle por una vez. A través de mis propias investigaciones, me enteré de que Song Du Cheise de Yonduri desarrolló en secreto una técnica de control capaz de arrasar una ciudad. Dijo Yang Cheng. Esta fue la fuerza que diezmó a Viner. Feizan se recostó contra la columna. La revelación fue repentina, grande, pero parecía casi satisfecho de escucharla. La gente como él quería ver enemigos en cada esquina. Las garantías de que no corría peligro y de que podía gobernar en paz nunca se aceptarían plenamente. Una persona normal podría haber preguntado inmediatamente por qué. Poder, influencia, riqueza, Cheise tenía todos aquellos en su capacidad oficial como Song Du. ¿Por qué seguiría siendo incapaz de sentarse cómodamente con los recursos y talentos con los que había sido bendecida, los logros que había obtenido? Pero el Rey Tierra fue cortado con la misma tijera que Cheise. Si bien los dos rara vez habrían hablado, Feizan probablemente entendió su mente como un pariente más cercano. No necesitaba sondear las profundidades de su razonamiento. ¿Cómo? Preguntó en su lugar. La dulzura repentina, la indiferencia de su lenguaje corporal, no lograron distraer a Yang Cheng del brillo en sus ojos. Ella continuó dando su declaración. Estaba construyendo una posición en la que podría asesinarte a ti, a Oyaluk y a Gonryu de un solo golpe. Puse fin a su complot. El negocio con la sala de convocatoria Song Du Henshi fue su cómplice y ella lo asesinó para cubrir sus huellas. A Feizan no podría importarle menos el destino de Song Du Henshi. La indicación más segura de que el rey tierra estaba alfateando con interés al cebo, reconsiderando rápidamente sus prioridades, fue el hecho de que no volcó el esquife en una rabieta. Un atentado contra su vida. Agua bajo el puente. ¿Dónde está Cheise ahora? Desaparecida. Huyó de Taku después de que sus planes fracasaron. ¿Y la dejaste? Ella es astuta, dijo Yang Cheng, y no soy una cazarrecompensas. No en esa vida, de todos modos. Feizan se frotó la mandíbula. Se había recortado la barba desde la última vez que ella se reunió con él en Ba Sing Se. Un error en su disfraz. Ningún plebeyo habría aplicado tal borde a su vello facial. El hombre al que te vi derrotar era un practicante de esa técnica, dijo. Su mirada alcanzó el horizonte. Derrota era una buena palabra para él. Algunas interpretaciones dirían que ella había matado a Tapa, a pesar de que no lo había aplastado con la tierra. A pesar de que él había creado la explosión que había acabado con su vida. Un anciano del templo podría opinar, si alguna vez contra sus hechos sometiéndose a juicio, después de su propia muerte, es posible que no tenga un lugar junto a su gente. Dejaron su parecido a un lado, lejos de las monjas con las que había crecido. Faison pareció tomar su quietud vacía al pie de la letra, un nómada a aire lamentando un acto de violencia. ¿A quién más le has dicho? A nadie, dijo ella. El Otto Blanco se había enterado de la unanimidad a través de Kavik, y el resto del equipo lo había visto de primera mano. Se balanceaban en el agua, rodeando con las olas. Otro bote navegó más cerca, con tres personas en él, pero todavía lo suficientemente pequeño en la distancia. No era una preocupación siempre y cuando hicieran su parte. Esto es bastante agradable, dijo Faison indicando los mares pacíficos, el sol que empapaba sus rostros. Hmm, respondió Yang Chen. Ellos dos, un par de líderes mundiales, libres de sus identidades y cargas, relajados en un silencio sociable. Mera piel envolviendo las tripas. Dentro de ellos dos, las ruedas giraban alborotadas. Yang Chen recorrió frenéticamente los escenarios y los resultados, sabiendo que Faison estaba haciendo lo mismo, ajustándose a sus ajustes, sus planes enredándose entre sí como serpientes en lucha. No estaban disfrutando del momento, estaban pensando demasiado febrilmente para hablar. Yang Chen tuvo la ventaja del primer movimiento, siendo la poseedora de la verdad, ahora que lo había dejado caer como una roca sobre la cabeza de Faison, podía observar las ondas y adivinar hacia dónde viajarían. Este rey tierra atesoraba el poder por encima de todo, incluso más que las riquezas. Estaba complacido y obligado a perseguirlo, de la misma manera que los estándares a tu impuestos de Chase la obligaron a hacer crecer sus empresas hasta el punto de extralimitarse. Ahora que Faison había aprendido que un arma tan poderosa podía ser creada por el conocimiento humano, sus propias obsesiones lo forzarían. El Songdo de Yonduri representó su mejor pista para obtener información que podría inclinar el eje del mundo para siempre a su favor. Él la perseguiría a través de las cuatro naciones hasta su último aliento. Él nunca le daría un momento de respiro. Llegar a un acuerdo, vender los secretos de la unanimidad, no era una opción para Chase. No con Faison como cliente, el rey tierra simplemente la mataría al completar la transacción. Para permanecer un paso por delante de los abuesos, ella y su familia tendrían que vivir el resto de sus vidas en el anonimato, moviéndose de un lugar a otro sin establecerse nunca lo suficiente como para atraer una atención indebida. Quizás un destino cruel para una persona que quería estabilidad y estatus para su linaje. Pero, de nuevo, esa era básicamente la vida de un nómada aire. Todo era cuestión de perspectiva. Ahora que sabes quién fue el responsable de Biner, ¿puedes retirar las tropas que estás utilizando actualmente para amenazar al jefe Yaluk y al señor Gonryu? Dijo Yang Cheng. ¿Todas las vinte divisiones? Solo tengo diez divisiones en posiciones ofensivas. Dijo Faison a la ligera, todavía fingiendo que se trataba de un crucero de placer. Tienes veinte. Si los barcos fueran más fáciles de contar desde los cielos, los ejércitos serían un juego de niños. Sería una muestra de buena voluntad retirar esos soldados y sus flotas de transporte, lejos de los puertos estratégicos del continente. Eres conocido como muchas cosas, pero aún no eres un pacificador. Una muestra de buena fue pulirá tu imagen y me aseguraré de que la historia te dé lo que te corresponde. La gente podría hablar de ti al mismo tiempo que del avatar. Faison reflexionó sobre ello, lo que dio peso a la teoría de Yang Cheng de que encontraba la perspectiva de ser amado genuinamente atractiva. Sus observadores en Biner le habrían contado sobre las multitudes que la adueaban y el rey tierra era un hombre celoso. La popularidad era la única victoria que lo había eludido hasta ahora. Mientras los sueños de ser conocido como Faison, el benevolente, vagaban por su cabeza, Yang Cheng preparó su próximo movimiento. Nunca habría un mejor momento. —Tengo otra propuesta —dijo. Había un mundo donde solo la justicia alimentaba su discurso inminente. —Las ciudades Shang están profundamente corruptas, causan mucho sufrimiento y benefician solo a unos pocos poderosos. El sistema se consideró necesario solo por el asunto del platino. —Vuelve a las relaciones normales con tus compañeros gobernantes y disuélvelo inmediatamente. Y luego estaba el mundo en el que había nacido, una y otra vez, nunca tan diferente, cada vez. —He estado gestionando diligentemente Biner en tu nombre —dijo. Un Song Du Sostituto, por así decirlo. Pero dos de mis compañeros resultaron ser conspiradores y traidores. De los demás, Iwashi es un peso muerto, y Azona se retirará pronto. El sistema Shang del que tanto te beneficias es vulnerable a los bajos deseos y compulsiones de los seres humanos que lo controlan. Antes de llegar a la parte crucial de su discurso, hizo una pausa para comprobar dentro de sí misma si tenía un nudo en la garganta o si le subía la bilis. Cualquier signo de culpa. ¿Qué tan mal necesito sentirme en este momento para poder vivir conmigo misma? La respuesta tendría que venir más tarde. Creo que sería mejor si la totalidad de los flujos comerciales entre las cuatro naciones fueran administradas por una sola parte, neutral e incorruptible en la que no solo usted, sino el jefe Oyaluk y el señor del fuego Gondryu pudieran confiar. —Tú —dijo Feizan comprendiendo de inmediato. —¿Quieres administrar Yonduri y Puerto Tugac además de Biner? Yang Cheng hizo un gesto hacia la costa. —No te olvides de Taco. —Una mano abre o cierra. —Palabras de Jetsun. Yang Cheng necesitaba ser quien tomara las riendas del poder para luego dejarlo ir. Su respaldo a mi propuesta frente a los demás gobernantes durante la ratificación sería muy útil en este asunto. Feizan tenía pocas razones para no ver la sabiduría de su argumento. Le había ido bien en Biner, pero, de nuevo, la razón no era la razón por la que había cerrado sus fronteras. La razón no era la razón por la que había purgado su corte. —¿Crees que soy un comerciante sin agallas dispuesto a pagar ojo por ojo? —dijo. Los insultos y agravios percibidos parecían darle fuerza al rey tierra de la misma manera que las vidas pasadas de Yang Cheng fluían a través de sus extremidades y encendían sus ojos cuando se les pedía. Su respiración se aceleró como si necesitara aire para su inminente combustión. —No he olvidado que me has mentido sobre Biner —dijo, su voz baja y acechante. —Creo que te quedas quieta. —Dejaste escapar a Chase intencionalmente, ¿no? Una mujer que quería asesinarme liberaba sin siquiera un tirón de orejas. —He tomado las manos de familias enteras por menos. Ambos sabían que no estaba amenazando a la persona del Avatar. Eso no era posible ni necesario. —Sé que favoreces a los otros gobernantes, especialmente a Oyaluk. —Suplicas y suplicas en su nombre y el de Gonryo que no se lleven a cabo hostilidades abiertas, lo que significa que son débiles. Tienen miedo. Este esquema tuyo es solo otro escudo que esperas levantar sobre ellos. —Faizan se humedeció los labios. —En realidad, nunca pagaron por tratar de deponerme. Cortar relaciones, ¿qué medida a medias de mi parte? Necesitaba hacerlo sangrar mucho más. Pero no pude tomar represalias adecuadamente en ese entonces. Todavía me estaba recuperando de la rebelión de Nong. En aquel tiempo no tenía, digamos, veinte divisiones listas para atacar a mis órdenes. Esperó a que Yang Cheng parpadeara, pero últimamente había tenido una buena cantidad de concursos de miradas. Ella estaba preparada. —¿Comenzar un conflicto no sería lo mejor para ti? —Dijo dejando que su bravuconería se desvaneciera de sus hombros como nieve fina. Para el paranoico, los hechos parecían amenazas. —¿Por qué? —Faizan gruñó. —¿Porque le haría saber a las otras naciones sobre esta técnica de control? —No —dijo Yang Cheng parándose en la proa del esquife. —Simplemente, se la entregaría a ellos. Ella movió su muñeca enviando una gota del agua al aire. La señal para que la tripulación del otro barco atacara. Un delgado hilo de vapor atravesó las olas y abrió un surco en el mar. El agua floreció en un hemisferio de calor, luz y ruido. Y luego, el patrón pop-pop-boom, respaldado por el silbido adicional del agua hirviendo, hasta convertirse en vapor en un abrir y cerrar de ojos. Una ola vino corriendo hacia ellos. —Faizan gritó cuando Yang Cheng arrojó su peso contra el casco para levantar el extremo opuesto lo suficientemente alto para que el esquife pudiera soportar la ola en lugar de volcar. El instinto de un marinero en oposición al de un maestro, pero hizo el trabajo. —Faizan nunca había estado bajo el fuego de la unanimidad. Ella le concedería la experiencia. Y luego pidió una segunda explosión. A Tayagumi y a Kudan no les había gustado la idea de que Jingsu bombardeara al avatar, pero en ese punto había un precedente. —Vamos —pensó Yang Cheng—, realmente déjenme hacerlo. Jingsu, obligada, la siguiente onda de choque la soltó e hizo girar el bote en un círculo giratorio. Yang Cheng miró al rey tierra aterrorizado que se aferraba a las ataduras para salvar su vida mientras el rocío del mar los empapaba a ambos. —Entiende que esto es de lo que te salvé. ¿Crees que esto es lo que podría dar a tus enemigos? —Un último blofeo. Nunca entregaría permanentemente a Jingsu para que la Nación del Fuego o la Tribu del Agua la explotaran, lo que significaba que la verdad no la llevaría completamente a cruzar la línea de meta. Mientras el barco agitaba su mensaje en las entrañas de Feizan, Yang Cheng reflexionó sobre lo que había aprendido del estilo de negociación del rey tierra de sus encuentros previos. Así como sobre la epifanía que había compartido con Cheize en la oscuridad, preguntándose cuánto tiempo pasaría antes de que Tapa las convirtiera a ambas en polvo. Cuando jugabas, a veces no querías que tu oponente te respetara como inteligente, racional o inteligente. A veces querías que el oponente creyera que eras completamente inestable y completamente imprudente. Yang Cheng saltó a la parte superior del mástil, usándolo como palanca para balancear la embarcación de un lado a otro, arrojando su peso alrededor para mantener la proa apuntando hacia las olas. —No se preocupe, Su Majestad —le gritó a Feizan cuando otra explosión de Jingsu envió las aguas debajo de ellos. —No nos hundiremos. Tengo nuestro equilibrio. Bajo control. Feizan tenía razón en una cosa. Yang Cheng, de hecho, había dejado libre a Cheize, a ella y a Kaljan, a toda su familia. —¡Ah, no puedo creer que hayas hecho eso! —murmuró Ayunerak apoyando su frente contra sus manos. El ejecutor del loto blanco se sentó frente a Yang Cheng en la misma casa de seguridad de Agna Kulia, en la que se habían escondido la última vez que Yang Cheng estuvo ahí, mientras que Kavik estaba de pie junto a la ventana como vigía. La sociedad no tenía un presupuesto ilimitado, ni habría querido quemar más lugares secretos de los necesarios. No había habido tiempo para que los tres se reunieran en taco, no con Yang Cheng ocupada describiendo a una audiencia atónita sus planes para cada ciudad-chang por turno. Así que pospusieron su conversación hasta su regreso al polo norte. El alineamiento de inteligencia entre aliados de confianza, como lo había presentado Ayunerak, había necesitado casi el aceite de una lápara entera para terminar. La mecha de musgo que se desvanecía arrojaba solo una luz chisporreante alrededor de la habitación, entintando a los ocupantes en franjas dramáticas. Especialmente Kavik que se parecía más a un sentinela majestuoso y sombrío de lo que posiblemente se merecía. Cada vez que creo que has alcanzado el pináculo de la imprudencia, me sorprendes aún más, dijo Ayunerak. Si Feizan encuentra a Chase, le extraerá los secretos de la unanimidad de una forma u otra. Ella no será fácil de encontrar, agregó Yang Cheng. Todos sabemos lo inteligente que es, y tiene recursos a los que puede recurrir en su exilio. Ayunerak, una mente aguda a ella misma, descubrió el rompecabezas en un instante. Tú la convertiste, dijo. Se echó hacia atrás quitándose su peso de la mesa. Su rostro era un campo de batalla, la sorpresa enfrentada a la frustración. La convertiste en un activo. El movimiento solo fue posible después de que Chase hubiera sido despojada por completo del apalancamiento proporcionado por la unanimidad. La conversación había sido rápida y se había desarrollado en la oscuridad. Se necesitarían seguimientos prolongados, pero podrían realizarse más tarde, en lugares seguros. Yang Cheng tuvo que darle a Chase la bendición inmediata de recolectar a Kal-Yan de Taku y su hijo de Yonduri antes de desaparecer, o de lo contrario perdería su incentivo para cooperar. El amor a veces podía ser una debilidad. La misericordia a veces podía ser cruel. Lo importante era que Yang Cheng había jurado dos veces, una vez al antiguo Songdo y luego otra vez a Kavik, que no dejaría que el hijo de Chase sufriera daño. Ayunerak solo vio el tesoro de información que se había deslizado entre los dedos del loto blanco. Ahora ella dependía de ella. Sus cuentas ocultas, la sociedad que debía tener sobre sus negocios y contactos políticos, su investigación. Todo lo había arrebatado. Y solo de un golpe. Yang Cheng no sabía por qué la ejecutara estaba tan envidiosa. No había una victoria rápida para disfrutar. Necesitaba desenredar las redes de Chase, revolver los problemas de su organización, hacer restitución a sus víctimas cuando fuera posible. El proyecto simplemente era monumental. Aunque el dinero de Chase ciertamente ayudará, pensó Yang Cheng. Al tener poco más con lo que reprender a Yang Cheng, Ayunerak recurrió a la moral. ¿No te preocupa castigarla por lo que hizo? ¿No se preocupaba? La cuestión de la justicia era como un escosor en su garganta. El destino de Chase permanecería en sus manos hasta que Yang Cheng o Feizan dejaran el mundo de los mortales. Sería una cuña, dividiendo y alargando la grieta entre el Avatar y Nómada Aire. Yang Cheng estaba más preocupada que nadie en el mundo. Vivir con su elección era su propio castigo. Ella no tenía respuesta para dar, pero Kavik lo hizo. La retribución es para los aficionados. Intervino, con los ojos todavía enfocados por la ventana. Creo que me dijiste eso una vez, ejecutor. Yang Cheng se dio cuenta de que Ayunerak no quería nada más que arrojar a su agente al cuerpo de agua más cercano. En cambio, la loto decidió preservar su dignidad levantándose para entender el Kujik, un buen ejemplo de madurez de la anciana. Yang Cheng y Kavik hicieron el viaje a lo largo de los canales a pie, con las capuchas sobre sus cabezas. La luna no había salido y Agnak Lía era un borrón de oscuridad contra el lienzo. Recorrieron una ruta en zig-zag ya a una velocidad exigente, que los dejó en un hueco perfecto entre las últimas patrullas nocturnas. Pero si uno pasara por alto ese hecho, podrían haber pretendido ser un par de jóvenes disfrutando de la compañía del otro en un paseo tranquilo. Gracias, dijo Kavik en voz baja después de ganar suficiente distancia desde una esquina debajo del punto ciego de una torre de vigilancia. Dice, ¿por qué? Mi hermano vivirá. Si no lo hubieras detenido, habría empujado demasiado su suerte un día y lo habrían matado. Le fue mejor de lo que se merecía, pero de nuevo él siempre tuvo suerte. No era el tipo de afirmación que habría hecho el chico de la mano herida, perseguido por Kaljen, el fantasma intocable. Escuchó un susurro debajo de la capucha de Kavik, como si una sonrisa hubiera frotado sus mejillas contra la piel. Estoy agradecido de que mi sobrino tenga una familia. Sí, bueno, se interrumpió, no queriendo estropear la calidez del momento. Había otro factor que había llevado a Yang Cheng a su decisión. Simplemente se había quedado sin espacio en su cabeza para liberar la batalla. La dura realidad era que no poseía y no podía seguir luchando contra la Songdu y el Rey Tierra en sus respectivas arenas. Había necesitado ayuda, de fuentes con las que podía contar para hacer exactamente lo que ella esperaba. Habían estado sentado en la mesa a su derecha e izquierda todo el tiempo. Al enfrentar a Feizan contra Chase en una gran cacería, sus oponentes podrían gastar tiempo y recursos tratando de superarse entre sí para variar, dando a Yang Cheng espacio para respirar. No fue una solución perfecta, pero era una que ella podía observar y manejar. Ella podría alcanzar el punto de equilibrio mientras los otros jugadores intercambiaban golpes de un lado a otro y engañar a uno de ellos o a los dos según fuera necesario. Así que, eres la Songdu de todas partes, dijo Kavik. Una grosera simplificación, pero más allá de sus esperanzas más salvajes, el impulso se dirigía en esa dirección. El mensaje de Yang Cheng a los Sangs de Bing Er hace tantos meses, cuando Gensha aún vivía y aún no había escuchado el nombre de la unanimidad cruzar sus labios, no había logrado arraigar. Eso fue porque lo había estado pidiendo a la gente con poder que lo dejaran voluntariamente. Lanzar vidas de evidencia y experiencia y apelaciones a la humanidad frente a un grupo que podría descartarla con un no sin titubear. Esta vez, su enfoque era diferente. Se ensuciaría las manos, dejaría que los ríos de dinero y poder pasaran por sus dedos, y luego desviaría esos flujos en consecuencia, siempre que no la pudrieran hasta la médula. Con los recursos de cada ciudad Shang a mi disposición, puedo ayudar realmente a arreglar problemas en Biner, Itaku y muchos otros lugares a través de las cuatro naciones. Sintió la necesidad de defenderse, un avatar aire tocando dinero. No pude terminar con el conflicto del platino, así que voy a poseerlo en su lugar. Aquí había otra razón para dejar a Chase y a Faison el uno al otro. Su plato se derramaría con los deberes de administrar todo. El flujo del comercio, la comunicación entre las cuatro naciones y el futuro concebible. Incluso podría necesitar el consejo de Chase, otro dilema al que enfrentarse si el consejo podría tomarse limpiamente de una fuente sucia. No tienes que convencerme, dijo Kavik, otro susurro de una sonrisa. Sé que harás lo correcto. Llegaron a su destino. El pasaje de entrada al oasis de los espíritus. La lección de recibir ayuda donde ella pudiera también se aplicaba allí, y justo en esa noche. Tomando ayuda, ella no quería obligarlo a hacer esto, independientemente de si él entendía o creía que estaba siendo forzado. Estás clavando un cuchillo en la conciencia de mi hermano. Así lo había dicho Kaljan. Se había arrepentido de haberle pedido a Kavik que se uniera a ella tan pronto como él dijo que sí. Yang Cheng puso su mano contra la puerta de madera, bloqueando el camino. Sabes lo peligroso que esto podría volverse, dijo. Soy el que te salvó de esa niebla rara la primera vez, en caso de que lo hayas olvidado, él respondió. Entonces, sí creo que tengo una buena idea. No tienes que hacer esto. Estás de vuelta. Mi agradecimiento lo tienes, y has demostrado tu valía ante mí y los demás. Los libros están equilibrados. Se inclinó rozando los bordes de sus capuches. Mírame, dijo suavemente. No estoy haciendo esto por obligación. Mentiroso. Kavik podría haber estado escondiendo cualquier sentimiento o motivo bajo su rostro. No, dijo ella sacudiendo la cabeza. Todavía te sientes en deuda. La estoy cancelando. Oh, por los espíritus eres tan molesta. Quiero ayudarte porque te lo mereces. ¿Tengo que tatuarme el mensaje en tu cráneo o el mío? Esa. Esa era la parte de él que ella reconocía. Esa era la parte de él con la que podía trabajar. Se armó de valor y abrió la puerta. Bien. ¿Vamos? No había ningún requisito para enfrentarse a un compañero en la isla central cubierta de hierba del oasis cuando se esperaba hacer contacto con el mundo de los espíritus. Yang Chen lo había probado, pero sentarse con Kavik como dúo se sintió mucho más equilibrado. Los eternos Koi dando vueltas unos a otros en el estanque sagrado mostraron el camino. Lo mejor es dar y recibir, empujar y jalar. Yang Chen cuadró su respiración. Las flores de Oshmantus y Satsuma cubrían la amargura sobre la dulzura en un patrón suave muy superior a los perfumes destilados y estimulantes de taco. Ahora que tenía la comparación, Kavik adoptó su postura de piernas cruzadas, aunque mantuvo las manos listas en lugar de tocarse los nudillos. Juntos esperaron. Esta vez, su entrada al mundo de los espíritus se llevó a cabo de la manera correcta, si existiera tal cosa. Ayunerak no habría tenido motivos para la crítica. Solo el espíritu de Yang Chen hizo el viaje. Tenía un compañero que la vigilaba, su cuerpo en el reino físico. Cruzó el límite tan fácilmente como lo hizo la primera vez con Jetsun y se encontró en un bosque azul que brillaba con luminiscencia. Empezó a caminar con un propósito singular, como le había enseñado Soken, ignorando los susurros de los árboles, los ojos danzarines que sabía que la observaban desde todas direcciones. Solo tenía una imagen en su mente, la prisión de Jetsun, las garras de piedra que encerraban la nieve. Ella estaba entrometiéndose. No había escapatoria de la etiqueta esa vez. El mundo de los espíritus podía cambiar en reacción a los forasteros, y el propio paisaje parecía haber decidido que solo había un lugar apropiado para un intruso. Se encontró guiada hacia su destino. Raíces tan gruesas como barriles ondulando fuera de su camino. Ramas desplegándose como dedos para señalar dónde podía encontrar su castigo. Cuando cruzó el borde del bosque para encontrar una llanura salpicada de espinas gigantes, había incluso un pequeño sendero de hierba apelmazada, como si las víctimas hubieran sido arrastradas por esa ruta antes a un tormento eterno. Ella siguió adelante. El suelo bajo sus pies se volvió yermo, inclinado, familiar para ella. No disminuyó la velocidad, apenas y parpadeó. Hasta que el cañón apareció ante ella. Dentro de las paredes estaba la espesa y quieta sopa de vapor. El espíritu que sostenía a su hermana descendió de la pendiente, esta vez a paso firme, observando cómo la niebla la envolvía. En lugar de clavarse en su piel como antes, la niebla se deslizó alrededor de su forma, otorgándole la más delgada de las literas. Sus sospechas habían sido infundadas. Mis vidas pasadas, el peso de todas ellas a la vez, pensó. Son demasiado para ti. Son demasiado para mí también. La siguiente parte supo que iba a doler. Adentrarse más en la niebla significaría ignorar los gritos a su alrededor. Yang Cheng se armó de valor y avanzó en medio de las sombras errantes. Se apartó de la mujer que gritaba y que se tiraba del pelo en mechones, de alguna manera siempre teniendo más para llenar sus manos. Esquivó por poco las garras de un peticionario que le suplicaba a un juez invisible que simplemente no escuchaba. ¿Por qué la iba a escuchar a ella? Un doliente en un funeral interminable. Un examinador que ve cómo sus sueños se desmoronan una y otra vez ante sus ojos. El médico que no pudo salvar al único paciente que importaba. Yang Cheng tropezó más allá del sufrimiento interminable. Su determinación comenzó a resquebrajarse. No puedo manejar esto. No puedo manejar esto. La niebla no necesitaba infectar su mente para torturarla. Simplemente podría mostrar su humanidad, desnuda y desgarrada. Podría mostrarle la verdad. La historia se repitió. Cada una de esas almas perdidas alguna vez tuvo un avatar, pero su agonía reflejaba un mundo que se desequilibraba perpetuamente. Yang Cheng cayó sobre sus manos y rodillas. Quería llorar, tanto por el pasado como por el futuro. Ninguna victoria en esa lucha duraría jamás. Se arrastró hacia adelante a ciegas como una niña insegura de sus dimensiones o su ruta o sus razones para estar ahí. Solo sabiendo que se estaba hundiendo bajo el peso, cayendo más y más abajo, su mano aterrizó en la pierna de alguien. Ella levantó la vista sorprendida, porque ante ella yacía un hombre dormido, tirado en el suelo. Yang Cheng se echó hacia atrás, esperando que se enderezara y despertara de su pesadilla, pero permaneció inmóvil, inhalando y exhalando a un ritmo profundo. Se dio la vuelta para mirarlo a la cara. Aunque su cabello estaba suelto y despeinado, sus labios estaban relajados en un suspiro inconsciente. Ella conocía las reglas de ese lugar, pero todo lo que había visto hasta ese momento le decía que ese hombre era una anomalía, lo más parecido a una señal de que había encontrado el ruido arremolinado del terror y el caos. Yang Cheng se puso de pie y se tambaleó en la dirección de la que pensó que podría haber venido. No muy lejos, encontró a una mujer con las mangas rotas acurrucada de lado, usando su propio brazo como almohada. Y luego otro durmiente, y otro, un rastro de cuerpos, no cadáveres, sino hombres y mujeres que parecían simplemente haberse acostado para descansar donde estaban. Se apresuró tanto de no pisar los torsos o tropezar con las extremidades enredadas. Una esperanza que no había probado en años subió a su garganta, luchó contra el aleteo en su pecho sin permitirse creer el hilo naranja en la niebla que tenía delante. Sin atreverse a hablar hasta que estuvo más cerca, dando un paso negador tras otro, hasta que finalmente se encontró con la mujer nómada a aire sentada tranquilamente en una roca plana en posición de loto, con los ojos cerrados en meditación, luciendo exactamente igual a cuando guió a Yang Cheng por primera vez al mundo de los espíritus bajo los imponentes dedos de piedra de la mano gigante. —¿Yetsun? —preguntó ella diciendo el nombre en un sollozo ahogado. Yetsun abrió los ojos. Ni una sola vez, mientras su hermana estaba viva, Yang Cheng la había confundido o sorprendido, y ese día no fue la excepción. Sin importar en qué reino se encontraran, Yetsun siempre la vería, la entendería, la reconocería profunda y completamente. —Yang Cheng —dijo ella—, ¿qué estás haciendo aquí? Yang Cheng corrió hacia adelante y lanzó sus brazos alrededor de Yetsun, casi derribándola de su posición. Se tambalearon de nuevo en equilibrio juntas como una sola masa. —Lo lamento. Esas palabras se convirtieron en el universo. Ella las jadearía hasta el final de sus tiempos. —¡Lo siento, Yetsun! ¡Lo lamento! ¡Lo lamento! Yetsun frotó su espalda hasta que se desarrolló un parche tibio sobre su piel. —¿Por qué? —Los espíritus me trajeron aquí después de que te devolviera al mundo físico. No hay nada de lo que debas arrepentirte. Su pregunta rompió el bucle sin fin. Se le ocurrió a Yang Cheng que tal vez debería haber mostrado más precaución en caso de que lastimara a Yetsun nuevamente de alguna manera, si el contacto entre ellas estaba prohibido. Pero cuando se apartó, el chal de su hermana se le pegó brevemente a la cara, pegado por lágrimas secas. —¿Cómo te libero? —preguntó Yang Cheng. No quería hablar de la muerte de su hermana en el mundo de los mortales. Yetsun ya sabría lo que había pasado, que esa forma era solo su espíritu. Eso ella ya lo sabía. —¿Liberarme de qué? —¡Este lugar! —Yang Cheng gritó. —¿Cómo libero tu espíritu de este lugar? —Necesitaban irse. Podían huir hasta llegar a los límites del cañón. Escalar a una mejor parte del mundo de los espíritus, donde había luz y hierba y cualquier cosa, menos los gritos de los condenados. —Los condenados. Su angustia podría haber sido un faro para ellos. Una aparición espantosa se tambaleó detrás de Yetsun, envuelta en ropa de dormir ensangrentada. El hombre con hipo que Yang Cheng había encontrado la última vez que estuvo ahí. Su cabello enrollado alrededor de su cuello como una soga. Y luego se lanzó hacia adelante con ojos salvajes y Yang Cheng trató de gritar en advertencia. Pero Yetsun se movió y atrapó al hombre mientras caía sobre ella. Luego lo acunó en su roca, cargando su peso tan fácilmente como lo haría con un recién nacido. —Ya está. Lo tranquilizó rozando un lado de su cabeza con el dorso de su mano. Un calor fluyó de la punta de sus dedos, tan sólido como invisible. —¡Puedes descansar! Sus espasmos se suavizaron, lenta, gradualmente. Sus músculos liberaron la tensión y sus ojos se cerraron. Yetsun se puso de rodillas y con mucho cuidado lo bajó al suelo detrás de su plataforma. Yang Cheng tuvo que levantarse y mirar. La niebla se había disipado lo suficiente como para que pudiera haber un campo que se extendía en la distancia. Y luego, decenas de personas que yacían en el suelo del cañón. Tranquilos. Ya no gritaban. Ya no temblaban de agonía. —¡Yetsun! —dijo Yang Cheng completamente desconcertada. —¿Qué estás haciendo aquí? Su hermana lo pensó. —Supongo que estoy reviviendo el peor día de mi vida. Observando mis mayores miedos. Reflexionando sobre mis más profundos arrepentimientos. El ruido que salió del estómago de Yang Cheng no fue una risa. Era la expulsión de oscuridad que se había encontrado dentro de ella durante años. Su hermana era inmune. Las torturas que la existencia podrían invocar no tenían control sobre Yetsun y nunca lo harían. Yang Cheng sintió que se estaba ahogando de alivio, envidia y gratitud. Había un dicho tan antiguo que ninguna de sus vidas podía recordar el origen. La verdadera inteligencia puede disipar todas las mentiras e ilusiones. Un corazón verdadero puede soportar el veneno sin ser dañado. El espíritu de Yetsun era tan poderoso que podía compartir su paz con los demás, tal como lo había hecho con Yang Cheng en el mundo de los vivos. —Me siento tan mal por ellos —dijo Yetsun mientras miraba los cuerpos inmóviles. Puedo aliviar su dolor por un tiempo, pero inevitablemente se levantan y, de nuevo, se alejan, como si una parte de ellos buscara su propio castigo y sufrimiento. Se volvió hacia Yang Cheng con una sonrisa. —Me imagino que eres capaz de hacer lo mismo en el mundo humano, ¿no? —No. Por primera vez en su vida y en el más allá, Yetsun estaba equivocada. —No puedo. Yang Cheng comenzó a temblar. La verdad salió a raudales de sus labios. Balbuceó casi incoherentemente. —Yetsun, no soy buena en esto y... —Estoy arruinando todo. —Esa era la verdadera Yang Cheng, la niña asustada que podía admitir que el mundo era demasiado grande para arreglarlo, demasiado pesado para cargarlo, la tonta que pensó que podía marcar la diferencia, el fraude que se lo dijo a otros. —Yetsun, no quiero hacer esto —susurró Yang Cheng con voz ronca. —Todo había sido una mentira, la idea de que ella podría ser digna del manto, la noción de que ella podría tener algún impacto real. —Ya no quiero hacer esto. —Ya no quiero. Ella se desplomó y se acurrucó sobre la piedra. —Sigo perdiendo partes de mí misma. —Tú, Nguyen, no puedo mantenerlo todo unido. No sé... No sé si el mundo vale la pena. Nunca cambia. Nunca aprende. Yetsun se movió para que su regazo estuviera debajo de la cabeza de Yang Cheng. Apartó mechones de cabello de la cara de su hermana y no respondió. Juntas se sentaron, existiendo. —Sabes, te odia a veces —dijo Yetsun. Los ojos de Yang Cheng se abrieron. —¿Qué? —Frecuentemente te odia —dijo Yetsun con total naturalidad. —Eras un terror, una pesadilla. Solía decirle a la abadesa Dagmola que habías arruinado mi vida y que te tiraría por el acantilado cuando nadie estuviera mirando. —¿Qué? Yetsun suspiró. —Decías esas cosas por enojo. Porque sentía que no era yo misma a tu alrededor. Cuidarte fue agotador. Nunca tuve espacio y ser tu guardián me arrancó pedazos. —Gracias a ti terminé en una forma diferente a la que habría tenido si no me tocaran. Tiró del óvulo de la oreja de Yang Cheng. —Pero yo también te amaba. Te amé más de lo que te odié. Te amé más que a la vida misma. Y créeme cuando te digo que siempre valiste la pena. Yetsun empujó a Yang Cheng de su regazo sin ceremonia y le pidió que se pusiera de pie. Se encontraron cara a cara a la misma altura y ella sonrió con orgullo. —Hermana, ya no eres pequeña. Tienes miedo a fallar. Tienes miedo de cada éxito que se te escape de las manos. De cada oportunidad perdida. Tienes tanto miedo de lo que dirán las voces. Ella alizó el chal de Yang Cheng. No lo tengas. Pero Jetsun la hizo callar con una mirada. —¿En esta niebla? Hay tanta gente aquí que no puedo ayudar. Solo he encontrado unos pocos de los muchos. ¿Debo abandonar las almas al alcance de la mano? El brillo en los ojos de Jetsun. La curvatura hacia arriba de su labio. Esa no podía ser la última vez que Yang Cheng los vio. —Creo que estoy donde necesito estar —dijo Jetsun. Ahora tú debes estar donde necesitas estar. Se inclinó y le susurró al oído a Yang Cheng. —Tu amigo te necesita. Necesita tu ayuda. —Despierta. Yang Cheng abrió los ojos. Ella estaba de vuelta en el oasis, pero no todo estaba bien. Había pensado que la niebla la había evitado, pero en realidad había fluido como el agua encontrando su nivel, hasta que encontró el punto en donde la barrera entre los reinos era más delgada. Una extensión se había abierto paso, pero no para ella. La forma de Kavik estaba envuelta en vapores. Esa sonrisa arrogante que ella conocía también yacía sobre su rostro, una máscara de triunfo, pero las lágrimas brotaron de sus ojos. —El rayo de sol —repetía una y otra vez. —El barco que estás buscando —se llama el rayo de sol. —El rayo de sol —el barco que estás buscando. —Buscan su propio castigo. Según las reglas de ese espíritu retorcido, Kavik creía que el peor momento de su vida fue cuando traicionó al avatar. —Yang Chen creó rápidamente una esfera de agua de la piscina sagrada y envolvió a Kavik de pies a cabeza, como había hecho con sus pacientes en el hospital de la montaña. El grito sin pulmones de un depredador al que se niega la presa resonó por la caverna, pero ella era más ruidosa. —¡Déjalo ir! —Yang Chen rugió de vuelta, haciendo vibrar el aire con tanta fuerza que las aguas se ondularon y los carámbanos cayeron de las paredes. —Ya había perdido a dos amigos y protectores. Juró que no habría un tercero. El control del espíritu sobre Kavik desapareció de repente. Ella se cayó, la ganadora del tira y afloja. El cuerpo de Kavik cayó a su lado. Su mortajo de agua salpicó y se ahogó una vez más. Lo dejó rodar por la hierba tosiendo y tosiendo hasta que sus pulmones quedaron limpios. Una vez que él se detuvo, ella se dejó caer de espaldas junto a él. Ambos estaban demasiado cansados para siquiera sentarse. Yang Chen miró fijamente el techo abovedado de la caverna de hielo. —¿Estás bien? —dijo ella. —El cadeo de Kavik se hizo más lento y tomó una bocanada de aire fresco. —No, no sé, no sé qué pasó allí. —¿Me, me salvaste? —Sólo te devolví el favor. Escuchó su cabeza rodar hacia un lado, hacia ella. —¿Encontraste, encontraste a tu hermana? —En cierto sentido. Yang Chen dejó escapar un largo suspiro. El viaje había sido tan arduo y, sin embargo, pequeñas palabras breves repuestas. Fue todo lo que pudo reunir. —Quizás eso fue suficiente. —Ella... —Ella estará bien. Ninguno de los dos se levantó. Yang Chen deseó no haber visto a la niebla abrir la ventana a las vulnerabilidades de Kavik. Tenía que haber un esfuerzo de su parte para confiar en él. En cambio, le habían dado la máxima seguridad. Le habían concedido una certeza que no se merecía. —Te usé. A ti y a los demás como parte de una artimaña en Taku. Dijo. Su confesión era un intento de equilibrar la balanza. Él tomó la revelación con calma. —Supongo que es justo. Al menos en lo que a mí respecta. Sin embargo, tienes que disculparte con todos los demás. Especialmente con Jujinta. Ella lo haría. Suplicaría perdón al miembro más honesto y escrupuloso de su equipo. —Lo hice para proteger a Jinsu. Agregó. La sorpresa de Kavik levantó sus hombros del suelo. Se tomó un momento para tratar de juntar las implicaciones. —¿Ella se unirá? Fue todo lo que preguntó en respuesta. —No sé. —Tal vez. La Maestro Fuego parecía haber apreciado hacer una diferencia en nombre del Avatar en lugar de ser explotada por un Songd. A veces el propósito era mejor que el dinero. Jinsu ciertamente sería una adición formidable al grupo. Pero al final, todos tenían que decidir por sí mismos. Yang Cheng se retorció en su lugar, temiendo su próxima pregunta. —¿Qué harás ahora? —Salirme del juego —dijo Kavik. Según ayunará que el peligro está fuera de mí en el norte. Finalmente puedo volver a casa. Ver a mis padres. Le pregunté al Oto Blanco si podían contratarme como asistente de un sanador. Disfrutaría de esa vida. Yang Cheng fue la que le dio el gusto por el trabajo. —No lo hagas —dijo ella. No le importaba lo desvergonzado que era exigirle que abandonara una noble vocación. Yang Cheng agarró entre ellos la mano de Kavik, guiada por su calor, encontrando sus dedos. Luego le dio un apretón. Luego lo soltó y golpeó el dorso de su mano contra la de él. —Quédate conmigo —dijo ella. Te necesito a mi lado. Hay mucho trabajo por hacer y... Y quiero que estés conmigo hasta que... Esté terminado. La risa de Kavik atravesó el oasis de los espíritus. Yang Cheng le había entregado voluntariamente la victoria. Sabía que él había estado esperando ese momento desde el día en que se conocieron. —¿Sabes qué? Dijo él golpeándole en la espalda. Voy a consultarlo con la almohada. Así que bueno, banda, ahí lo tienen. Eso sería todo en el podcast. Cerrando el segundo libro de Yang Cheng. Un libro verdaderamente bastante interesante. Y yo lo dije antes, este avatar se volvió mi avatar favorito. No nada más un personaje que me gustó. No, no. Mi avatar favorito en el sentido de su historia. O sea, porque mi avatar favorito en general sigue siendo Kiyoshi. Y eso no va a cambiar. Pero, como saben, mi personaje favorito de las historias de Kiyoshi es Rangi. Y no Kiyoshi, a pesar de que Kiyoshi es mi avatar favorito. Con Yang Cheng se volvió mi personaje favorito de sus historias. Algo que nunca me había pasado con ningún avatar. Porque de Korra, mi personaje favorito es Tenzin. Y de la leyenda de Aang, mi personaje favorito es Sokka. Entonces, como verán, ya terminamos la historia de este avatar. Dudo mucho, y esto sí lo quería agregar para cerrar el podcast. Dudo mucho que vaya a haber tercera parte de este libro de Yang Cheng y del libro de Kiyoshi. Porque, pues, como saben, Avatar Studios, o el Braik, pues ya no está haciendo las novelas de Avatar con F.C.G., que fue el autor de los libros primeros. Sino que ahora ya cambiaron de autor y va a ser el otro güey. Se llama... Tiene un nombre simpático, pero bueno. El que va a ser el autor del libro de Roku. Voy a ponerlo aquí abajito para que aparezca. Pues ahora él va a ser el autor de los libros. Entonces, banda, dudo mucho que vaya a haber una tercera parte, tanto de los libros de Kiyoshi como de estos libros de Yang Cheng. Por lo que podemos decir que, por lo menos literariamente hablando, ya llegamos al final de la historia de estas avatares. Obviamente, probablemente, no sabemos. Tal vez en un futuro saquen algún cómic o alguna serie o alguna película de estas avatares. Pero creo que, como tal, en libros, pues ya no vamos a saber nada de sus historias. Ni modo. Cambiaron de autor. Así son las cosas que les digo. Pero, aún así, fue una hermosa experiencia. Me gustó haber acabado ya los libros de Yang Cheng. Así que, la siguiente semana, el siguiente domingo, va a salir el podcast haciendo y leyendo los primeros capítulos del segundo libro de Kiyoshi. Y, probablemente, en la semana tengo que ver qué día y elegir la plataforma, porque no sé si abrir un Twitch o no sé si hacerlos en TikTok, que es donde hay más gente, o directamente en YouTube. Voy a tener que elegir la plataforma, pero empezar a hacer los en vivos leyendo los libros. Es decir, una cosa va a ser el podcast que va a salir grabado, que no va a cambiar de calidad, va a seguir siendo igual este nuevo formato, todo esto. Igual y me consigo una mejor webcam. Tengo que checarlo. Pero, vaya, el punto es que una cosa van a ser los en vivos y otra cosa van a ser los podcasts. Obviamente, en el en vivo se va a estar leyendo el libro, pero, pues, va a estar la interrupción de, ah, me preguntaron algo, salió el comentario. Pero, pues, para dinamizar esta sección del canal y que más personas, pues, se vayan enterando de que hay otra manera de acceder a los libros de Avatar. Así que, eso va a ser, esas son las novedades con respecto a la nueva sección, a la nueva forma que va a ser esta sección de podcast del canal. Por lo que, ya no los entretengo más y me despido con esta, esperando que se cuiden mucho, que la fuerza los acompañe y que no se les olvide que la separación de las naciones es una ilusión. Somos un solo pueblo. Adiós.